El secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, asistió a la 37ª Reunión Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se realizó en la capital zacatecana, resaltó la importancia histórica de Zacatecas y afirmó que la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto ya ha tenido beneficios y ha mejorado la calidad en la educación, pero aún hay cosas por hacer, por lo que consideró es importante la participación de los tres órdenes de gobierno. ...política de becas con el fin de evitar que niños y jóvenes vean tributar en su compromiso y de esta manera también su propia viabilidad profesional. Con objeto de que la reforma siga avanzada y se materialice en cada triunfón del país, es indispensable que todos los órganos de gobierno de manera conjunta trabajemos en el marco del federalismo cooperativo que orienta nuestro sistema político. El gobernador del estado, Miguel Alonso, aseguró que se trabaja en conjunto con el gobierno federal y se apoyan las reformas que se han implementado, ya que traen mejoras para el país. ...que demanda, con justicia para todos los mexicanos. Bueno, usted, por el pleno compromiso del gobierno de Zacatecas, va a hacer todo lo que corresponde en aras de seguir construyendo, seguir profundizando e implementando las formas que benefician a México y que llevarán sin lugar a dudas a tiempos mejores. Asegurar el éxito de la reforma educativa es garantizar el progreso de la nación, generado por mujeres y hombres que gracias a su formación educativa aplican su saber en favor de un México más próspera, más productivo, más global, más dinámico y más competitivo. Miguel Alonso, gobernador del estado, declaró formalmente inaugurada la 37ª Reunión Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Para México Explorer, Cristian Acuña.